Y así Se lo pongo el mojo y así Robando el héroe y así Rojita mito Y la persona que yo la quiero Y así Se lo pongo el mojo y así Robando el héroe y así Rojita mito Y la persona que yo la quiero Esa niña tan bonita Que se imita en el baño y vuelo Yo quiero prestarle el mío Pa' que baile el bamboleo Y así Se lo pongo el mojo y así Robando el héroe y así Rojita mito Y la persona que yo la quiero Y así Se lo pongo el mojo y así Robando el héroe y así Rojita mito Y la persona que yo la quiero Al ritmo del bamboleo Voy a perder la cabeza De ver bailar hasta niña Hasta niña tan traviesa Y así Se lo pongo el mojo y así Robando el héroe y así Rojita mito Y la persona que yo la quiero Y así Se lo pongo el mojo y así Robando el héroe y así Rojita mito Y la persona que yo la quiero Y así Se lo pongo el mojo y así Robando el héroe y así Rojita mito Y la persona que yo la quiero Y así Se lo pongo el mojo y así Robando el héroe y así Rojita mito Y la persona que yo la quiero Si esta niña me dejara Enseñar el bamboleo Con gusto Yo le daría El pico de mi pañuelo Y así Se lo pongo el mojo y así Robando el héroe y así Los gitanitos Y la persona que yo la quiero Y así Se lo pongo el mojo y así Robando el héroe y así Los gitanitos Y la persona que yo la quiero Y así Y así Se lo pongo el mojo y así Los gitanitos Y así Se lo pongo el mojo y así Los gitanitos Y la persona que yo la quiero Y así Se lo pongo el mojo y así Los gitanitos Y la persona que yo la quiero Y así Se lo pongo el mojo y así Los gitanitos Y la persona que yo la quiero Y así Se lo pongo el mojo y así Los gitanitos Y la persona que yo la quiero Y así Se lo pongo el mojo y así Los gitanitos Y la persona que yo la quiero Y así Los gitanitos Y la persona que yo la quiero Gracias por ver el video.